Hola, buenas, soy Tospariolo, estoy aquí con Pablo como siempre. Hola, buenas a todos. Estoy mirando los mensajes a ver si me invita a este como siempre. No, espérate, si acabo de encender la consola hace un rato. Ah, pues. Y no encuentro el mando a la tele, y sin esto no podemos tirar para adelante. Ah, ya está. Muy bien. Muy organizado todo. Sí, 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 sí. No te creces, anda. ¿Había una actuación de Xbox o algo? Porque veo una pantalla nueva. Pues yo seguro que desde la semana pasada no ha enchufado la Xbox, así que yo no la tendría. Vale. Ah, genial, y no tengo un sonido en mis cascos. Segundito. Muy bien. ¿Tú preparado, tú preparado? Venga, para los que lo estén viendo en mi vídeo, memorizar esta pantalla de los mensajes, que luego al final del vídeo os preguntaré sobre ella. Porque va a ser lo único que vais a ver ahora, mientras está pariéndolo preparando. Bah, si no me tardó nada, hombre. Exagerado. Madre mía. Estoy ya con el juego abierto y todo, fíjate. Ya, ya lo veo ya. Y si las entros se podrían saltar, pues, bueno, pues, voy haciendo relleno, mientras tanto, que eso es lo que hacen los grandes artistas. En este episodio va a pasar algo muy emocionante, porque vamos a volver a bajar a nuestras queridas cuevas, que hace muchísimo tiempo que no hemos bajado hacia ahí. Y nos vamos a quedar un buen ratón. Casi hasta el final del juego. Pequeño spoiler. Sí, de hecho, hasta el final del juego no salen de las putas cuevas. De hecho, no salen de las cuevas. Ahí está la defensa de Jacinto aún. Ah, cierto. Salen un momento, es verdad, pero luego se vuelven a meter. Porque por lo visto hace frío fuera. Entonces estamos en... Yo aquí tengo acto 2. Acto 2? Vamos por el acto 4, señor. Espérate, igual lo estoy liando. Igual. No pasa nada. Eso también estaba previsto. No os preocupéis. Coño, pues, yo tengo eso. La última como jugado fue el 4 del 3 de este año, ¿no? La última como jugado, ¿qué? El 4 del 3 de este año. De todas formas, es la única partida que tenemos de este año. 4 del 3. No, tío. Tendríamos que haber jugado allá. Bueno, sí, el 3 del 4, quiero decir. Hace una semana, aproximadamente. Sí, que pues... Ah, no, 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 sí. No, no, me confundí, me confundí. Pero lo de... Espérate, te invito. Lo de las cositas esas es la dificultad. Las estrellitas pensaba que era el acto, pero no. La dificultad. Y en caso de normal. Nada, nada, nada. Me estoy despertando en una sexta y estoy lento. Madre mía. Que ya me has enviado el mensaje, no me estoy dando cuenta. Estaba mirando a ver si iba al stream. Sí, luego dices ahí, esperando, esperando, y luego cuando le te diga dónde estás preparado. Madre mía, madre mía, ahí, pobre chico. Venga. Acto 4, capítulo 1, pim, pam, pum, allá vamos. Matarlos a todos. Sí. Nuestros queridos hombres de la cueva. Qué bonita es la pantalla de carga, madre mía. Preciosa. Va. Están confirmando que el stream va bien. A ver, vamos para adentro. Ah, es verdad, aquí vamos a ver a tu querida ex-mujer. Sí. ¿Es contento? Me han dejado viudo. Ahora cobro pensión, o sea, sí. Y estás viudo y con un chaval musculoso bajo las cuevas. Tú sabrás qué pasa. Ya. Esta parte no era una parte en la que venían, prácticamente te dejaban encerrado todo el rato y tenías que pasar oleadas. No era la mayoría del acto así, que tenías que defenderte todo el rato de un montón de bichos. O me lo acabo de inventar. No, yo creo que más bien es siempre tirar para adelante. ¿Es tirar para adelante este acto? Sí, 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 sí. Pues no me acuerdo. Bueno, si no te acuerdo. Es que había alguna parte, seguro, que las decoraciones parecían esto y tenías que aguantar un buen rato. No, no estoy seguro. En las cuevas. Seguro. Bueno, pasa un vídeo, ¿no? Sí, no, pásalo. A mí no me hace especial ilusión. Bueno, pues tú me ha dicho que te siga, así que te sigo. Pues sígueme, que yo sé dónde voy. Sí, sí. Como te acuerdas tanto de este acto. Tengo el arco todavía, ¿no me lo quité? Pues por lo visto no. Ah, mira, ese es el ascensor, ¿ves cómo sabía dónde iba? Justamente transportado hacia el ascensor. Pues muy bien, pues no te quedas en tierra. Vale, es... Ah, de esto sí que más o menos me acuerdo. Ahora se quedan embobados mirando a los enemigos. Ahí yo, mira, hay muchos enemigos, ¿qué hacemos? Bueno, que sí que este pasillo ha valido para nada, porque aquí tenemos otro ascensor. ¿Pueden haber puesto un ascensor que sube al segundo piso? Ah, no, este baja. No, 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 no. Es que hemos subido para luego bajar. Hemos subido para bajar, ¿qué coño vale eso? Pues no sé. Y Jack nos sigue esta vez. No estamos solos. Esta parte, la de la manivela. Bueno, ya la voy, ya la gira, la de la manivela y yo paso para adelante. Cada soy yo el protagonista, que este cartel importanciado en la historia. Saltado, no, para allá no. Soy lo que tienes que hacer es cuando llegues ahí. Aquí lo suyo sería tener una camper. Es que la magnum en verdad, aquí no había una camper. De hecho, ahí atrás. No, detrás es una acción. Yo voy a base de flechas. Venga, ya no le he dado. Joder, es que la magnum a larga distancia es una mierda. Es que no se quiere cubrir. No se quería meter en la cobertura una puta vez, macho. Mira, a ver si te doy. Tal cual. Yo necesito una escopeta o algún arma que no sea el arco, que además ya lo tengo vacío. Oye, pues aquí hay una escopeta, ven. ¿Hay una? Ah, pues no la había visto. Aquí. También es que ahora. El juego me iba a regular, macho. Cuando estaba pasando por esa zona de ahí, a veces se cubría en la nada. A veces se cubría un par de palmos encima del suelo y cosas así. Si este juego no tiene fallos, tú lo sabes. Ya lo sabes, que no tiene fallos. Pues entonces tu consola que se está muriendo. O tuve un manco. Este juego es como yo con el Sonic. No da ni una. ¿La camper? Sí, es la camper, sí. Mía. Y munición. Pilla la tuya, no ha gustado tanto. Ah, pues. Voy a ir a la camper. Da igual, tengo suficiente. Tengo la pipa locus, de todas formas. No sé, aquí hay otra munición, así que me la cojo yo. Vale. No sé ni para qué gasto balas contra estos. Ven, colleja. La has liado, nen. Que va. Espera, espera. Que yo también sé jugar a eso. ¡Tú la llevas! Sí, pero él se ha muerto y yo no. Yo solo me he caído al suelo. A ver, a ver, a ver, ¿dónde tiene el escudo? No, mío, mío. Este sitio es mío. Tú tienes la camper, yo tengo el escudo. Vamos, saca la cabecita. Ops. Qué mal. No me acordaba cómo se ponía la mirilla con esto, que era para adentro. No veo nada por la luz. ¡Ah! Sí. ¿Y yo? ¿Le da? Ah, quítame el de atrás. No, no me lo has quitado, eh. Pero si atrás no hay nadie, aparte de ti. Atrás a la derecha. Sí, a la derecha. Está escondido detrás de una mierda, pero queriendo matar a otro, he tenido que darle el culo. Ya está. Colleja. ¿Has activado ya eso? Sí, ahora sí. Uy, esto no es lo que es. Toca botones al azar. A ver qué pasa. Eso eran las máquinas turísticas del área. Decía, pues por ahí están las caminas donde está tu mujer. Más para adelante. Nos han transportado así vilmente. ¿Vábilmente? Yo voy delante, dice. Que soy más... Más negro que yo. Sí. Vamos. Y aquí había que, en cuanto los viéramos, escondernos como amenazas. No sé, yo había que buscar la mujer. Sí, sí, pero esa era en tercer campamento. Aquí hay otra terminal. Máquina turística, te lo he dicho. Dice, tu mujer no está aquí. Está en dos. Tu mujer hay que seguir para adelante, ya está. Ves, ahora te dice, mantén el fuego. Pero yo voy a pasar hasta el culo. Pues nada. Yo esto sí que me lo hice a la infiltración, macho. Tampoco hacía falta... ¿Qué necesidad había? De, 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 joder. Ya está, muerto. Tienes miedo. No tengo miedo. Toma ya. Ah, dale tú, que a mí me da pereza. Venga. Coño, el robot ha salido de la nada y me ha acojonado. A ver si te quiere bien violar. Ten cuidado. Pues por aquí no es. Pues era por aquí, sí. Si solo hay un camino para ir. ¿O no te hace falta? La munición de aquí atrás. Eh, cógela, no me hace falta. Estoy ahora mismo gastando pipa locos, así que no estoy gastando munición de verdad. Ese no es el símbolo correcto. Ah, pues ese era el cuarto campamento, me equivoqué. No sé, yo lo estoy dando a todo. Oh, el quinto. Aquí habrá otro. Seguro que aquí viene más, más gente, vamos. Ah, es este, es este. Porque aquí es donde hay que aguantar. Pues hala. Venga, Tom, ve a por tu mujer. Dale a la termina. Bueno, a ver, le doy a la termina. No, 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 tú que es la terminal épica, tío. Punto de control. Eso es, es por aquí. Ah, la mira. Ah, el vídeo mirará por nosotros. Venga, este lo dejamos que es muy bonito. Anda, coño. Un perro. Ah, no, no. Va a ser que el querido encuentro es después de este enfrentamiento. Tenemos compañía. Jack, busca María, nosotros te cubrimos. Coño. Vale. Ah, vienen más. Del otro lado. Ah, ¿por ahí también vienen? Sí. Que venía otro perro por el otro lado. ¿Boomer? Ah, y un grinder aquí. Cargate tú los de los del lado y yo me meto con los delante. Y ya está. No sé, aquí solo queda un mono. Tengo que echar una mano. Aquí queda un grinder. Ahora ya está. Toma. Eh, tú dónde ha salido. No levantes a tu aliado. Coyeja. Alfredo. El otro vídeo llamaré por su nombre. Nos están flackeando por allá. Ahora los otros vienen por otro lado. Ahora vienen por dónde? Por donde estoy mirando yo. Algo me ha explotado por detrás, macho. Fecha. Me han tirado una fecha detrás tuya. Ah, no la había visto. Venga, hombre. Si son genéricos y vienen de tres en tres. Así no vais a hacer nada. Toma ya. Ah, ya me he cansado del escudo. Me he quedado casi sin balas. Y ahora sí. El querido reencuentro. No puedo creerlo, Marcos. ¿Por qué la hemos encontrado? La hemos encontrado. Ah, se ha excitado, ¿eh? Se le va a acabar pronto. Se le van a ir las ganas. O tal vez no, quién sabe. Maldito necrof, agua de mierda. Oh, qué fresca está ahora mismo. Venga, da unos pasicos, da unos pasicos. Oh. Estoy emocionado. Mírale bien la cara. Se ha cortado el pelo y todo. Sí, ha desmejorado bastante en unos segundos. Defecto rápido la mierda. Bueno, sí. Ya hemos visto el más importante. Si no, ahora eres fea. Ya no te quiero. Le dejamos un minúticos que hagas lo que tengas que hacer y nos vamos. Bueno, yo he aliviado tensiones. Vamos para allá. Detalles de importancia que esté cadavérica. Eso en la versión extendida del Gears, la limitada, venía esa escena que falta ahora mismo. Cuidado. ¿Cómo me lo llevas? Ah, esto me encanta. Que hayan desarrollado una tecnología para sacar coberturas. En... En las cuevas. Ya, 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 pero para todo lo que es para lo único que sirve en las palancas esas son para poner coberturas. ¿Y qué más quieres? Joder, ya, pero que... Que el juego se centre en las coberturas vale, pero eso es pasarse, macho. Si, pues activa la palanca para poner coberturas y poder avanzar. Pues si no, no puedes avanzar. Oh, esta zona recuerdo que no sé qué hacíamos, pero nos quedábamos atascados un buen rato. ¿Qué no? Yo, cuando jugué esto una vez. Bueno, no sé si lo estaba jugando yo siquiera, pero... Pero esta zona... Fácil, fácil no era. Au. Putos arqueros, creo que ya recuerdo por qué. Yo lo que también quiero recordar es que hay alguno con lanzallamas, ¿verdad? Dos. Eso es interesante. Ese de ahí está. Mierda. Voy. No, 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 espera, me acerco hoy yo, me acerco hoy yo. Sí, acércate tú, porque es que ahí ir para allá es... Nos ha quedado demasiado la cabeza. Quieren matarte. No he llegado antes. Toma tu premio, toma tu premio. Mierda. Ya lo he matado. Arran, no la malgastes tú. Voy a vengar. Voy para arriba porque aquí abajo no se puede estar. Vamos a ver, ahora, lo que me cuesta pasar una cobertura de mierda. Ahí había un botón, ¿no? Ahí había un botón, ¿no? ¿O algo? Sí. Ya estoy donde yo. Vale, y de ahí abajo es donde salieron las de lanzallamas, me parece. Sí. Un arco de mierda, paso. Vamos abajo, mierda. Ah, vale, mejor no. No, ya está, ya está. Vaya, está a punto de morir con la mierda lanzallamas. Me ha pillado de Bellon. ¡No, no recarrolo ahora! Lanzallamas podría ser interesante, pero no, prefiero la escopeta. Cambiarla para el Lancer. ¿Cómo? ¿La cambias por el Lancer? Nada, prefiero las dos cosas. Estas balas sí que me las pido, que no he cogido ninguna en toda la zona anterior. Vale, vale. ¡Ups! ¡Oh! ¡Ah, que me ha dado! Había hecho el ataque hace un rato. ¡Nene, muérete! Toma. Joder, es que no tenéis cobertura. ¡Hombre, Alfredo! ¡No! ¡No, te maldigo! ¡No le has dado a la palanca! Le he dado a la palanca. Para quitarle las coberturas postas, que estaban los dos escondidos con furcias. Pues yo se los he vuelto a poner, es que es muy importante. Aquí no hay nada. ¡Ey, tú! ¿Dónde has salido? Joder, no podía tener escopeta. Tenía que tener tirapedos. Oh, coberturas. Ya está. Estamos a salvo. ¡Cuidado, están por todos lados! ¡Ah! ¿Aquí no había una camper atrás o algo? Pues no lo sé. ¡Mierda! ¡Ah! Oh, no, nos están quitando las coberturas. En eso no somos nada. ¿Eh, no? Entonces la palanca que activó al tío de arriba, ¿para qué coño ha servido? No, que lo hemos matado a tiempo. Ah, pensaba que una vez que ya la empezaba a activar, ya estaba activado. ¡No, no, no! ¡Quita, quita! No tenemos nada que hacer. Eh, cúbreme. Joder, macho, no se mueren. Eh, no, Alfredo, no. ¡Por si acaso! La escopeta queda en el suelo, déjala. Porfa. Vale. Que la acabo de cambiar por un... Una camper. Oh, no. Oh, 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 oh. Joder, estaba en el peor sitio. Los putos grinders me han salido los dos en el culo. ¿Dónde estás, Spawn? Eh, aquí. Pero es que estaba al otro lado de la cobertura. Oye, no pases de mí. Opa. Joder, se tienen que poner de pie para revivir el uno al otro. A ver, mi escopeta, ¿dónde estaba? Fue en busca, no sé. ¿Necesitas balas? Yo no necesito escopeta ahora cuando la vea. Te digo si voy mal de balas o no. ¡Mierda, pues se ha desaparecido! Pues yo no la he cogido, yo tengo 19 y 196. 19 de escopeta, 196 de Lancer. Eh, yo tengo un 264 de Lancer. Pues me la pido. Y yo, ¿cómo se parece mi escopeta? Da igual, coge una de estas y ya está. ¿Cómo que una de estas? ¿Hay una por ahí? Hay una de estas. Una grinder. Lo malo es que la escopeta es la que más cuesta encontrar. Porque la tiene una de cada mil. Pues si la has perdido. Ya. No vayamos tan deprisa que tenemos que admirar los decorados. ¡Corre, corre, que llegamos! Sí, casi. No. Bueno, pues nada. ¿Te fijas tú este mulete? Vale. Oh, veo una escopeta y es mía. Hola, carnicero. Tengo a otro. ¡Toma ya! ¡Hala! Esta puta esquina. Me quedan 82 balas nada más ya de esto. Vamos pa'lante. Pues coge la mía que no le he tocado. ¿Qué vas con la camper? ¿Como los cobardes? ¡Postra! Yo iré como los héroes. Mira lo que ha hecho el cobarde. Ah, no, no. Soy demasiado pesado para subir con esto. No hay forma de subir con... No, no hay forma. Pues salva de honor. Alas, quítate el arma, hombre. Por culo. Sí, no me acordaba de eso. Que tenías que quitarte el arma a posta, macho. Y las tengo. ¡Locos! ¡No! Eso Veta lo ha liado. Uy. Pues la de mierda aquí y por aquí. Gracias por el teletransporte. Ah, estaba buscando armas o algo. No, no, no. Estaba muy atrás ahí campeando, ya sabes. A ver, encárgate del lanzallamas de la derecha. Está más tarde. No, aparte me deshice de la camper, ya. Ah, pensaba que lo sigues teniendo y disparaste. Bueno, ya está, de todas formas. Sí. ¡Ups! Espera. Bueno, pues nada. Quería meterle a la granada, pero no hubo forma. ¡Arriba! Gracias. ¿Qué le saltan encima de esto? Los carniceros yo no sé por qué los meten tan tarde en el juego, si son una puta mierda de enemigo. Hombre, ellos con los tochos que son, les cuesta salir de... Bueno, ¿qué eres es Alfredo, no? Supongo. Bueno, pues sí, no veo por qué no. Vale, vente conmigo. Que con los tochos que son, no se han dado la superficie. Ya, pero quiero decir, es un enemigo que... Al principio puede ser fuerte, pero cuando estás al final de juego, te has enfrentado contra... Boomer, Grinder y demás. Esto has matado al Alfredo solo, porque ha querido. ¿Qué demonios? ¡Palanca, palanca! ¡No! Yo le doy. Dale. Quiero tener el honor de darle. A ver, aquí ya hay coberturas, probablemente las quites. Ah, no, ya las has puesto entonces. Es que he reventado, porque sí, vamos. Ni lo he visto, de repente estaba y luego al segundo siguiente ya no estaba. La muerte suele ser así, precavida. Como las palomitas, así, ¡puff! Y se queda el arma por ahí bailando en el suelo. Es que no he visto lo que me ha matado, así, es muy extraño. Está detrás de la cobertura. Oye, coge... Espera, espera, tira para atrás. ¿Qué? Coge granadas aquí. Voy. Falta nos van a hacer. Vale, vale, vale. Yo voy a dar toda la vuelta por aquí. Cómete esa mierda y muero. Bien, nadie explotó esta vez. Sí. ¡Palanca, palanca! Pero no entiendo por qué explotea... ¡Ah, no! Las da la... ¡Oh, mierda! Le voy a coger munición sin querer. La palanca ha hecho que mate a mi Alfredo. Ah, perdón. Bueno, efectivamente aquí hay que aguantar lo suyo. Dale. Le he dado, pero que no quiere, ¿eh? Me sale X. A buenas horas, macho. O sea, sé que muy listos no son, pero, tío, dale una palanca. Mierda, lo sabía. Estaba oyendo... ¡Pip, pip, pip! Y voy a morir porque hay un ticker. Madre. Pero es que... ¿Te han rematado en mi pantalla? Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Un ticker. Pero es que cuando explota el ticker ha tirado el pilar que estaba a tu lado y me ha caído encima mío. Pero en lugar de aplastarme algo se ha quedado encima el... Se ha quedado encima el personaje y yo qué coño. Pasa cosas muy raras todas juntas. Bueno, me quedo aquí ya. Sí, es que has salido por ahí un poco a lo loco. Ya, es que tenía ganas de acción. Y como tú ya te has aliviado con tu mujer y yo no, pues mira. Salió por un poco de acción. Ey, tú, no te escondas. ¿Ves? Eso me cayó encima. Y por algún motivo me quedé encima. Oh, venga ya. Au. ¿Este no irá a aterrizar encima nuestra? No. Ah, no, están paseando como la última vez. Como a la salida del manicomio este o lo que fuera. Yo voy a poner más coberturas. Pero no veo enemigos. Salvo los River que están por ahí paseándose pero no están haciendo nada en realidad. Hombre, ahora sí. ¿Ya has bajado? Menos mal. Sí. Te estamos esperando. Te amo una patita, anda. Gracias. Te hago mierda a River sobre mi armadura. Vuelo mal. No te acerques. Sí. Au. Ah, no me han visto. Tú la llevas. No, no puedo. Jo. Bueno, sí, tú la has cargado tú. Yo estaba intentando crearle la granada. No, creo que en un River no se puede. Estaba intentándolo a ver. Digo, si no lo pruebas no lo sabes. Ups, morter. No, 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 no. ¿Dónde va a caer? Uy. ¡Pero salta, joder! ¿Pero por qué no se puede pasar por aquí? Mejor hay que matar a ese estúpido imbécil. Oye, ¿no era por aquí cuando nos teníamos que reunir ya con el resto del equipo? No, aún no. ¿Todavía no? No. Es que todas las cosas me parecen iguales, que te diga. ¡Atentos, excavadoras, entiendo! Ah, aquí teníamos aliados, que se dedicaban a morir, me parece. No, pero los vemos después de un par de coberturas. Oh, no, esta zona me jode porque... Hay morteros, luego. Hay morteros. No, pero aún, creo que aún no. Yo es que creo que era desde el principio. ¿Sí? Por eso he tirado para adelante, digo, no ves a que les de por disparar morterazo para atrás y nos jodan. Voy a darle a la palanca. Ahí sí que sale mortero, sí o sí. Joder, la palanca es más quisquillosa que la madre que le parió. No le he podido dar, no quería. ¿La has dado ya o no? No. Dale a esta de aquí detrás mío. Porque a la de más atrás no quería. Y hay munición atrás del todo, si quieres cogerla. Ah, sí, vale. Voy a de 152. Es que por no coger la munición... No le podía dar a la palanca porque solo me salía al lado de la puta munición. Digo, solo que le doy y coge la munición. Esta palanca de aquí no le hemos dado, ¿no? No, esta no. Pues vamos a darle. ¡No! O no. Bueno, tengo yo el mortero. ¡Ah! Él la tiró antes el mortero. ¡Ah, mierda! Él la tiró demasiado cerca. ¡No, quita, 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 quita! ¡Ah, estúpido grinder! ¡No! También te ha matado a ti. Sí, el grinder. En cuanto te mato, digo, venga, voy a ir para el otro. Sin perder más tiempo. Claro, se han quitado las coberturas y yo estaba tirando el morterazo. Así, bueno, pues dispararme. Que no tengo donde cubrirme, ni puedo moverme, ni hacer nada. ¿Y eso han hecho? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cobardes! ¡No, no, no saltes de la cobertura, loco! ¡Madre mía! ¡Ire para atrás! Sí, lo intento, pero vamos que... No habéis visto nada. Vamos a intentar hacer el siguiente, no cagarla. Es que quería echar para atrás, pero le he dado al A y hacia atrás, entonces el mando ha dicho totalmente. Ah, ¿quieres saltar la cobertura y ponerte al lado de los enemigos, no? Y efectivamente es lo que quería hacer. No quería salir de la cobertura e irme para atrás. La cobertura no va. Vale, ahora. Ah, por fin. ¡Au, au! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A cubrirme la cobertura para nada. Pero mortero sí que tienen, porque lo tiene este de aquí al lado mío. ¿Te han matado? Me comí el mortero. El mortero. Pues aquí sí que tiene un mortero también. Tú quédate atrás, lo que pasa es que no vamos a poner uno de cada lado, así el mortero no nos da a los dos, ¿no de coña, vale? Pero el mortero no te puede matar de una operativa a las coberturas ya. No, están no se activan. Están no se activan. Ahora ya está. Que el mortero tumba. Mierda, le voy a dar una vez de más. Joder, dale. Que tú quédate ahí. Joder, con la mierda las coberturas. Es imposible darles. Tú, deja de tirar el mortero. Ya está. Ahora ya podemos tirar un comparante. Revienta. Cógete esa munición. Eh, vale. Yo izquierda, tu derecha. Vale. Ups. Letra nuestra. El puto mortero es imposible de dispararle, macho. Ahí, muerto. Han ido los dos a comérsela como estúpidos. Oh, mierda. Rápido. Dale a la estúpida palanca. No quiere darle a la puta palanca. Dios. Te recordaré como un héroe. Dios. Dios. No, el mortero te remató. Estaba en tus pies ya. Estaba en tus... Estaba en tu... 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 Fue el ticker. Ah, fue el ticker. Es que estaban cayendo morterazos también a la vez. Dios mío. Pero si tampoco eran cosas esta parte. Claro, pero bueno. Es que darle a la palanca bajo presión es demasiado difícil. Y se quedan mirándola como gilipollas. Vamos. Quiero una cobertura ya. Ya. Ahora. Joder. Vamos. Uy, ¿cómo se mueve esto con el mortero? Venga. Vamos. Coño, salta encima, desgraciado. Tío, tengo que buscar el milímetro ahí donde le da al puto tonto el mortero, macho. Ahí. Ya está. Tío, este tío es estúpido. Ha pasado todas las coberturas. A ver, le doy yo. Vale. Para que no haya confusión. Vale. Meto el mortero en la cara, macho. Joder. No, no, no. ¿Qué te ha matado a ti? Pues el grinder. Déjame matar el mortero sin propio aviso, macho. Digo, vale, tengo el grinder delante. Voy a volverme para atrás un segundo, dice el mortero. Vale, vamos a hacer una cosa. En cuanto se haga uno de los grinders, vamos para atrás a saco. A saco. O sea, incluso donde la esquina, ¿vale? No, vaya. Por el amor de Dios, es que no me pueden... No me matan nunca cuando hago eso. Pues ahora sí. Digo, hoy me meto en la puta primera cobertura. Total, voy a cobrar lo mismo que quedando más atrás. A ver, el del mortero, fuera. Nos ponemos aquí cuando se pongan los grinders. Y quédate, balas, para la parte chunga, ¿vale? Se hace la que viene ahora. Sí, vale. Bueno, no, la siguiente que diga. Cuidado, cuidado, quítate por ahí. Ya está. Pero, ¿por qué disparas? Pues mortero. ¿Tú estás para las cienes de mortero? Dos, pero aquí este tío nos va a dar otro mortero. Oh, vamos para atrás. No, es que eso, había que guardar para ahora. A ver, mortero es la primera vez que lo cojo. Antes no se me había ocurrido cogerlo. Joder, joder. Pues saben que estaba aquí detrás. ¿Estás por tu vieja torrevieja? Estoy detrás del... Estoy a tu puto lado. No saben con quién se están metiendo. Vuelvete, vuelvete, vuelvete. Ah, este tío es estúpido. Se ponen las coberturas siempre por el lado contrario. Estoy detrás tuyo. ¡No, no, 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 no! Madre mía. ¡Dios! Por un milisegundo. Cuidado, el mortero. Nunca jugué a lo tan maricón, ¿eh? Tú, deja ya el mortero. Ya está. ¡Qué estrés, qué estrés! Pues si no sé que te quejas, me han disparado todo el rato a mí. Ya, pero como compañero mío, pues me estresas. A ver, ¿cuántas tienes tú de todo? Pues tengo 26 de escopeta, 251 de lancer. Vale, tú ya. Yo cojo las granadas. Vale. No, no puedo, para ti. Pues sí. Le ha dado a alguien al... No, no le deis. Ya lo hago yo. Joder. Tres tíos mirando a la puta palanca. Voy a comprobar rápidamente porque yo he perdido un poco la cuenta en que todos estamos. Pues no sé, de acto no hemos pasado seguro todavía. Tres tíos mirando a la puta palanca. Tres tíos mirando a la puta palanca. Acto 4, capítulo 4. Vale, pues esto tiene que ser la última parte. Ah, creo que esto acaba con la pelea con el general ese. Sí, puede ser. ¿Tienes lancer? Si no. Tengo la que hay lancer y tira pedos en el suelo por si alguien no tiene. Ya se tope. Cojo tú los tira pedos, anda. ¿Para qué quiero la tira pedos? ¿Qué se crees? No deja de hablar de llegar a la puta palanca. Porque esto era mi favorita. Pues sí lo es. Un montón. Aquí creo que van a venir a River volando. Bueno, obviamente. Agárrame esto. Va. Escuadrón suicida. A por ellos. Joder. Qué rápido, ¿no? Dios, se ha aterrizado encima mío, pero se ha volatilizado luego. Otro, izquierda. ¿Izquierda? Sí. ¿Lol? Ahora no duran nada, macho. Oye. A la derecha venía alguno, creo. Hombre, debería. No. No. Izquierda. Vienen viniendo. Va, ¿para qué coño ponen lo de la Y? De girar la cámara si cuando sueltas la Y se vuelve a poner donde estás mirando. ¿Estamos en ultrafácil o qué en esta escena? Otra, izquierda. Ahora cuando están volando parece que... Ah, como consumen las energías volando ya no tienen energía para sus escudos. Están volando o no los matas enseguida. Estoy viendo la lógica todo yo. Resolviendo enigmas del universo. Aún así, ¿vamos a llegar algún día o qué? No tenemos que cambiar en algún momento, BASE, ahora, de... Efectivamente. Ahí viene el relevo. Sí, de verdad. Que a tiempo. Vosotros, regalarnos vuestra nave. Me parece un pirata de las cuevas. Siempre hay que hacer el pirata en estas cosas. Me parece que en el 3 cuando estás volando en el bicho ese también tenías que cambiarte, ¿no? En algún momento. Sí. Siempre. Y en el barco también. Es un recurso bastante reutilizado. En lo de Ty, ¿te acuerdas? También hubo un cambio de nave. Es verdad. Han cambiado de bicho de estos todas las veces. ¿Qué hace el negro con una granada en mano? Vas a ver, nada bueno. ¿No hay que cambiar? ¿Todavía? No, pero algún día nos dejará ahora. Ah, menos mal. Hasta el último segundo. Vamos, rubio. Muy bien. Yo le doy al botón esta vez. Me siento con muchas fuerzas. Pero eso no se ha caído al final. Vaya estafa. No, ahora va. Creo. River. Derecha. Joder, tío, es que menor estafa, ¿eh? Para eso lo podríamos matar con la pipa, ¿eh? Con lo que aguantas, madre mía. Igual no dejamos un calor entero y todo con la pipa. ¿Dónde? Ah, que vienen ahora por ese lado todo el rato. ¡Hala! No da tiempo a acercarse. ¡Chócala! ¿Ya? Un nuevo paseo. Vámonos. No quiere. No... Ah, por aquí. Ese sitio, ¿eh? Un momento, ahora. A ver, le voy a entrar en el paso de la reina. Sí, sí, sí. Ah, sí. Me interesa. ¡Eh, eh, eh! Déjame saltarla. Esta escena es cuando se ve. ¿No puedes saltarla? No, tío. No me estás dejando. Esta escena es demasiado importante. No te deja saltarla, ¿no? No. Es como una escena del Mass Effect que he jugado hoy. Que me ha matado cuatro veces al nada más pasar la escena y, como he hecho normal, me la tengo que tragar y entrar otra vez. LOL, el ojo de un huevo. Pues sí. Es como la escena esa del uno cuando vas con los monos que explotan en las cuevas. Un momento, ¿por qué todo el mundo baja de repente? ¿Qué? No sé, yo estaba mirando un calendario. ¿Un calendario? Pone el calendario loco, son coleccionables de esos. Yo me siento ahora muy inseguro porque no veo ninguna palanca. Y esto no me deja en tranquilo. Esta parte creo que la recuerdo porque nos perdimos. Porque creo que había que darle a no sé qué dónde, no sé qué sitio. Y estuvimos dando vueltas como gilipollas. Pero parece que es por aquí. No, era una parte que era como una especie de ascensor que había que subir. Sí, sí, es que aquí un poquito más adelante nos vamos a separar y uno efectivamente que hay que ir al ascensor. Mientras el otro va por los pisos a dar los botones para que el ascensor baje. Sí, pues ahí no sé qué hicimos, pero nos perdimos como gilipollas. Hay un botón difícilmente de ser un poco truquero. Si no lo ves a la primera te puedes pegar unas buenas vueltas. Me estoy quedando sin balas de la Lancer. Voy a ir a Pipa Locus. Aquí hay una caja. Aquí hay una caja. Aquí, ¿dónde estoy yo? Ya me encargo yo de Locus. Vale, vale. Y esto era el ascensor ya, ¿no? O sea, esta parte de aquí lo es. Creo. Creo. No, no, porque nos tiene que decir tal. ¿Por dónde vais? Tendremos que bajar un piso los dos. O algo. No, o sea, vamos a seguir para adelante. Quieto. No, no puedo tener más granadas. Si te faltan, aquí tienes. No, yo los tengo a tope. Vale, yo también. ¿Cómo vas de munición de la pistola Locus? Sí. Corre 122. Vale. Pero no me importa. ¿Te importa que pille esta? Es que yo la magnum me está dando a la gente. Coge la. Y coge la siguiente caja. La Pipa Locus lo que pasa es que va a matar poco, pero bueno, si te quedas sin la metralladora, pues puedes pasar un rato. Claro, claro, yo por eso la quiero. Vale, otra peli que no me deja saltar. Vaya, de repente el juego se ha puesto cabrón. Osi. ¿Qué decide en el ascensor? Bueno, me ha dicho que los botes no sabían dónde estaban, ¿no? Me da lo mismo. ¿Yo ascensor? Pues yo ascensor. Así me complico menos la vida. O sea, no. Si en realidad cuando una vez que lo volvías a jugar me parece que era ir todo para adelante todo el rato. No había mucha complicación. Pero no sé dónde coño nos... Es que no sé si estaba jugando yo esa vez, pero se perdieron vilmente y se quedaron por ahí dando vueltas como imbéciles sin ver un botón que estaba ahí delante o algo así. Bueno, yo sé dónde están. Bueno, yo sé dónde están. No, yo os protejo. Ey, ese se está moviendo. Eh, he visto ahí... No, eso no. Espérate que me estoy liando. Ey, no me dejáis parar. Vaya mierda. Eh, ahora sí. Ahora. Ahora. Eh, ya le doy, ¿eh? Yo mientras seguiré disparándole al rubio. ¡Oh, cabrón, muere! ¡Hola! A la, ¿qué ha pasado? Pues yo no te puedo revivir. ¡Gumerazo en toda la face! ¿Te puede revivir el negro? Pues eso espero. Sí. Ahora. Parece que sí. Que fue a sacar la cabeza y vi la bala de boomer. Bueno, el misil de boomer. Lo que sea. Yo me entiendo. ¡Buena, negro! ¡Buena! O sea, hay un ganadón que flipa. No, le disparé yo un barril. De estos explosivos. He visto por ahí de fondo que hay uno de estos... Un cantus. Un cantus. Pero vamos, que no le consigo dar ni para Dios. He visto esto que pasa de una punta a otra del... de lo que yo veo de la puerta. Así, brillando en blanco con las manos para arriba. Así, ¡Aleluya! Y se va por el otro lado. Y yo, ¿qué cojones? Hace un cantus ahí. Ya, toma por culo. Y el botón estaba aquí. Sí. Pues un regalo para el negro. No, negro, no te puedes subir. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! Pero hay gente. Toma por culo todo. Sí, la liocarda. Eh, ya no me dejan. Vale, ya estamos. Aquí hay tirapedos. Tirapedos. Revolver. Granadas de tinta. ¡Coño! No me deja pasar por aquí. Y una grinder. Para mí. A ver, espérate. Es que yo tengo aquí ahora un botón. Tengo aquí una palanca. A la le he dado con el poder de la mente. Porque no ha soltado. No ha soltado la grinder de las manos. Ni falta que hace. Se ha girado así. Y la palanca ha bajado sola. Así de puta madre. ¡Tíos, tíos, tíos! ¿Qué? ¿De transporte máximo? Sí, de transporte. Pero es que no has visto que se ha cerrado la puerta como de abajo a arriba. Y yo estaba montado encima. Y he atravesado un techo que había. Y luego ya me te ha transportado. Y yo, Dios, que te ha transportado más bizarro. ¿Y cuánto tienes de todo? ¿De lancer? Tengo 500 de esto. ¿Y de lancer? No lo sé. Bueno, ahora me dice. Cógelo tú. Con esto me va pa'l rato. ¡Gono! Saló un tícar de ahí atrás. Me quedo LOL. No sé si me van a dejar llevarla más adelante. No, pero aquí sale otra oleada. Así que... Pues entonces, vale. Paso por el puente 5 este y si te deja bajar con ella... ...habrá más mierda de la puerta esta que se abre. No me deja bajar con ella. Mira si bajas tú lo activas. Porque me daría pena dejar el arma. Vale, pues... A ver qué pasa. Un momento, ¿por dónde bajo yo? No sé, por ahí no se puede bajar. Por aquí. Mira, ahí tienes una caja. Anda. Que hay más pasillo. Vale, algo se ha activado. Mira a ver si puedes bajar por estas escaleras ahora que se están improvisando. Me imagino que podré. Si se quita el negro, por lo menos. Sí, sí que puedo. Dejo aquí mi lancer. El boot hice la campa en un rato. Sí, ajá. Anda, coño. Si vienen por detrás. Que yo también tengo de eso. Los creíes muy duros. A ver. Y ahora me vas a dar munición. No dejo yo mi lancer. Me lo pasa igual. Creo que estaba... Ahí. Aquí, aquí. Gracias. ¿Cómo? ¿Por aquí salía alguien? Eso es una forma de averiguarlo. Eso básicamente nos indica el camino que se ha ido. Mira, esto tiene que ser en algún familiar de Carmine. Ah, no, coño. Si es un locust. Nada, nada. Ah, ¿no se abría la puerta grande? Dios, qué decepción. He gastado dos granadas para nada. Excelente, hijos míos míos. Joder. ¿Qué tendría que haber quedado con la campera aquí? Yo voy, voy, estoy llegando. Dame una semana. Joder, están ya todos abajo. Disparar al azar. Ya llego, ya llego. Sí, justo cuando ya no queda nadie. Pues eso es la historia de los que llevan la grinta. Si, esperar un momento, ¿no? Ya están todos muertos, vale. Si me parece bien, buen trabajo. No sé ni para qué ando. Seguro que me puedes transportar en un minuto. A ver, me tiro para adelante. ¿Te transporte? ¿Aún no? No, aún no. No, si te estoy viendo con la mirada. O sea, no estoy tan lejos. Ha cubierto mis pelotas. Muérete. Vamos. Oh no, la caja se ha perdido. Pero bueno, no he gastado balas yo porque les hago en la grinder. Otra que no me deja saltar. Ellos sin embargo. No tendrías que haber hecho eso, negro. Qué sangre más rara, macho. Oye, cómo vuela para arriba. La sangre no hace eso, tío. Ni en siguientes y anteriores juegos la de los... Su propia... La sangre de los Lamble tampoco hace eso. Debería irse por ahí así. Ah, me voy. Hostia, aquí había que dar alguna vuelta o algo así antes de entrar, ¿no? Me parece. No, hay que aguantar. Aguantar. Ah, vale. Sí. Van a ver una cobertura en el centro de la sala. Y van a ver arqueros y todo por las ventanitas. Vale. Ahora tengo 247 de Lancer, nada más. No me vendría mal munición. Pues coge la próxima que hay, veas. Aquí hay una. Vale. De puta madre, vale. Esto se va a hacer el poder de magia. Oh, vaya. Además con vídeo para que no te dé tiempo ni siquiera... ...a que haya algún error en el juego y puedas colarte de alguna forma. Tú izquierda y derecha. Vale. No, vale. Pues como solo hay izquierda. ¿Solo en la izquierda? Sí, ahora mismo sí. Sí, en la próxima oleada ya se abrirán las otras ventanas. Qué desorganizados. Tú asoma al boquino. Mira, ahora se van a abrir los... ...la otro lado. Sí. Me he quitado... ¿Dónde está la palanca? Aquí. ¿Ya está? Ya está. Ya está. ¿Y no nos abren? Esto ya es la nueva tecnología. Busca ruta alternativa. Ya hacía yo que me sonaba que me quedan vueltas como un imbécil. En lugar de una palanca ya es un botón. Lo pisas y salen las coberturas. Esto ya es el nuevo modelo de activar. Sí, eso ya... Tecnología suprema. Uy, por aquí no es la cómoda. Es por aquí, es por aquí. A una caja, puta madre. A mí también me iba haciendo falta. Aquí salen caballos y de todo. Voy, voy. Es que yo me he ido para otro lado a ver si había algo, pero no hay nada. Las coberturas de aquí están locas. Se activan y se desactivan solas. ¡Bien! ¡Buena! Y... No, ya están muertos. No, Pikachu... Ah, qué lástima. Joder. Coberturas de mierda, macho. Deja. Y aquí hay un botón. Ya lo he pisado. Gira para atrás, que esto igual se pone feo. Es igual. Nah, eran dos matados. Y mira lo que nos han regalado. ¡Un ascenzo! Vamos a darle a la palanca. Venga, a ver qué pasa. Pasa que este se mete en plan filosófico. ¡Hostia! Otra que... Y yo, en serio, esto es una mierda. Deja saltar a mitad de las películas. Voy a vender el juego. Ya estoy enfadado. No quiero saber nada más de él. Ah, esta parte. Aquí nos separamos después, puede ser? Sí, sí, y uno cubre arriba y el otro está abajo. Ah, vale. No, ya sé. Sí, sí, sí. Vamos a darle a las palancas de forma aleatoria a ver qué pasa. ¿Quieres cubrir o lo contrario? Me da lo mismo. Ah, te estás eligiendo. Pues lo que te dé la gana. A mí me da lo mismo. Yo soy un mandado. ¿Nos has mandado por arriba? Sí. Vale. Maldito rubio. A ver qué haces. Vale, ese explota. Está dándonos la espalda a los dos, vaya. Puto grinder. Eres listo, Cole, eres listo. Vaya, he vuelto al laberinto este de mierda. Eh, aquí hay un botón en el suelo. Púlsalo. ¿No? Sí. Vale, ya está. Y ya nos hemos vuelto a juntar. Mira, que ha durado poco, eh. Tiene ese que una caja. Aquí no había un easter egg o algo así con la cosa esta. ¿Y qué? Esto no era algo raro. Esta mierda. No sé. Me suena que había un easter egg. Lo que no recuerdo era cómo. Ah, no sé. Yo de esa cosa no sé. Me parece que lo vi en un vídeo no sé dónde. Creo que esto servía para el easter egg. O a lo mejor... O algo que se le parecía. Pero no, yo creo que... Eh, botón. Ah, estaba buscando esto. ¿Qué hemos hecho? Bueno, no sé. Pero esto parece una tostadora loco. ¿Qué es eso? Es una... Ah, mira, mira, mira. Mira. Se está calentando. ¿Qué nos han dado? Juan. Vaya puta mierda. Bueno. La mierda es esterea. Estamos por culo de la tostadora. Vale. Vale, pues... Ah, por ahí. Pues no he recordado lo que hacía el easter egg, pero vamos, ya sé por qué no me he acordado. Ah, ey, au. Eso creo. Sigamos. No, Pikachu. No, Pikachu. Sí, 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 déjamelo. Ah, no. Perdón. Un reflejo que tengo siempre. A ese te lo dejo. Déjame, le estoy disparando en las piernas a la posta. Vale, tú tenés que ir con la escopeta, claro. Quiero un Pikachu de estos con... Quiero un Alfredo con armadura. Ay, vente conmigo. Ah, ¿ahora qué? Ya no sé si están duros. No, lo ejecuta al cabo del tiempo. ¿Ah, sí? Se me saquea que era limitado. No, es que a veces es limitado, a veces no. Pero bueno, después de matarlo ha dicho, gracias por cubrirme. Y le ha roto la cabeza. Hombre, por lo menos es educado. Hombre, no, no, no te levantes. Toma por culo. Pues ya no vales con Alfredo. Ups. Venga, moriros. Sí, hombre. Le he tirado una granada al... Alcantus a los pies. Y no le he hecho nada. Que digo, no me extraña que nos invadan. Que nos invadan los... Los tíos estos. Pero fíjate, ellos han conseguido dominar la tecnología de las pantallas... Las pantallas planas. Hombre. Y no la mierda, monitorios antiguos. Donde estoy yo hay munición y una grinder. Ah, venga ya, la munición. Y un vídeo. Eso sí, han conseguido, mientras ellos han conseguido dominar las pantallas planas... Sin embargo, los ordenadores deben tener la potencia de los ordenadores antiguos. Estos de dos colores, porque yo nada más que veo naranja oscuro y naranja claro. Son como los ordenadores de estos viejos que eran verde oscuro y verde claro, pero en naranja. Ya me dices tú, ¿va qué te sirve eso también? Bueno, sí, nos soldamos. Ah, mira, ahí sigue, ahí sigue. Ah, aquí está. La quería munición. Munición en el grinder. Uh, grinder. Yo con los granadas. No, no, no. Ah, he cogido la grinder, es que estaba justo la señal de coger el revólver. Bueno, ir sin mí. Espérate, voy a seguir comprobando. Tío, si estábamos en el 4-4, estamos en el 4-5. Matemáticas. Ya, pero como me parece muy largo esto, a ver si... No sé. No, pues mira, listo, estamos en el 6. ¿4-6? Vale, pues no nos falta un capítulo, no sé cómo. Joder, el negro haciendo las suyas. Negro, mola. Mejor que el rubio ya es. ¿Las da el botón? Eh, eh, ¿dónde...? Sí, pero ¿dónde es? Vale, no. Ahora creo que nos van a decir que nos separemos. Y aquí, básicamente, yo como siempre iba con... Como, bueno, como yo era Marcus, era el negro, se me dedicaba a morir como un gilipollas. Y ahora me va a tocar que el rubio se haya dedicado a morir como un gilipollas. Sin ayudar a nadie. Esto es básicamente hacerte ñiñera del compañero que te haya tocado. Porque son estúpidos. Y otro vídeo que no me vas a saltar. Bueno, es un ascensor, tío, tampoco. No, pues yo... Te mando como quiero, me voy el dinero de vuelta. Espérate, rubio, no corras. Uy, ¿qué hago? A ver, voy a intentar sacarle todo el provecho que pueda a la grinder. A tu ritmo, a tu ritmo. No sé, yo voy a mi ritmo. Más rápido no puedo correr con esto. Uno de estos de armadura que iba, la de Lancer, que cosa más rara. En lugar de la tirapedos o de escopeta. Vale, aquí al girar la esquina hay siempre un... Hacemos un trato, yo me cargo al boomer, o sea, no, como se llama, los gordos que llevan armadura, los gordos que llevan escudo. El mauler. Mauler, de estos de girar la esquina, yo tengo... Tenemos uno cada uno. Espera, ¿tú puedes seguir recto? Ah, no. Cuidado, tienes al girar la esquina un mauler. Me cargo yo al tuyo y tú al mío. Mierda, me he quedado. Sí. Me he quedado sin... El tuyo ha pasado, está corriendo hacia atrás como un imbécil, pero bueno, ya lo he matado. Pero se había puesto... Y ahí, el tuyo ya está muerto. Muy bien, al rubio, muy buena. Pero ya, el mauler es que, ahora mirad a dónde lo he matado. Al final del pasillo del todo se había ido a correr hacia atrás como un gilipollas, así con... Dándole vueltas a la granada. Mierda, puta, me han campeado. A ver dónde está el rubio. Rubio. Mira, lo ha tomado por culos, es que no falla. Rubio, gilipollas. Y creo que lo han disparado con el arco. No, rubio. Ven aquí. No, el rubio está vivo, eh. Ya, pero el rubio está a tomar por culo, que es la cosa. Puto rubio. Bueno, hace KTA él como pueda. No, si es que lo intento, pero es que se está reculando más todavía, el desgraciado. No tiene intención de revivir, me voy a morir. No me hagas eso que hay que volver a hacer... Muerto de viejo. ¿Por qué? Porque el rubio se va de viaje, macho. Se va de paseo. No lo dudaba ni por un segundo, macho. Que en cuanto... Es que es lo que te iba a decir. En cuanto mueren ellos... O sea, ellos van a morir mucho. Y van a estar ellos solos como imbéciles. Y cuando mueras tú, se van a ir a tomar por culo. Que me ha pasado una cantidad de veces... Esta zona la he tenido que repetir, nada más que porque los NPC se ponen a hacer el imbécil. A ver si ahora, por lo menos... Es que se ha ido a la otra punta, macho, de la partida, el cabrón. Son muy listos a veces. Son muy listos. Son muy listos. El rubio lo voy a dejar ahí atrás, que se está peleando con un enemigo que pensaba que ya estaba muerto de hace un rato. Pero claro, si le dejo hacer algo al rubio, pues no lo va a hacer. Pero bueno, ahí está. Por lo menos no molesta. Cuando ya lo mate ya vendrá. Mira, ya está viniendo por ahí. Estoy con tu mauler. Yo ya veo al tuyo. A ti me he quedado sin munición, como era de esperar. No retroced, mierda. Ha retrocedido el cabrón. El mauler está ahí en la puta esquina con el escudo puesto. Mira, Bair. Bair va a morir. El tuyo ya está muerto. El tuyo no, porque está ahí, cubierto como un gilipollas. Ahora, ahora se ha descubierto. Ven aquí. Ay. Muerto. No, 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 no. Ahí. Coge el escudo. Coge el puto escudo. Ahí. Joder. Voy. Creo que ya no quedan enemigos aquí. Ese. ¿Me está mareando? Es que él no esquiva, él baila. Oh, oh. Aquí hay dos gordos. Oh, no. No. Ah, corre. Joder. No, me han tirado el escudo a la mierda. Y estoy atascando una pared. Ah, no. Gol por tu vieja torre vieja. Bien seguido. Eh, pero, tío. No pases encima mío. Ha pasado a ti el negro. Uy. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ven hacia mi cabrón. Venga ya, no, no, madre mía. Ya voy fallado. Ya le tiré la gana a los pies, vaya, le doy lo mismo. Ahora. Gracias por el escudo. Néstor, no quería hacerlo una tercera vez, que es muy pesado. Sí, ya, pero es que no depende de ti, es la cosa. Ya, ya, ya. Eh, ¿por cuál puertas? Ah, no, vale, por aquí, por el medio, creo, ¿no? Sí, aquí está. Yo te hago un de transporte, no te preocupes. Vale, no, si está bien, bueno, sí, sí, y tanto como te he transportado. Y esto ya es la última sala, la de la del jefe, ¿no? No, no, aún, aún. Creo que había que hacer una especie de puzles estúpidos antes. No, no, esto tiene forma de puzle, pero no tiene que ver con el puzle. Ya, pero es más, casi un puzle, más o menos. Lo más parece a un puzle que te puedes encontrar aquí, ¿no? Sí, eso sí. ¿Soy yo o las coberturas están poseídas? Creo que hacen el imbécil, que van a lo loco ellas solas. Modo random, ¿no? Sí, es estrategia. Para confundir enemigo. ¿Cómo vas de balas? Eh, a ver, 300, no tires el... Uh, gracias, plataforma. Además, salvo el escudo. A ver, 306 y 39. 9 de escopeta. Pero ahora mismo estoy usando la pistola, así que la munición para ti. Vale. Escucha, aquí tienes un mortero, ¿eh? Por si lo quieres. Ahora mismo estoy muy bien con mi escudo. Bueno, pues lo cojo yo. Lo malo es que va a menos uno con el mortero. Nada. Tienes una caja a tu derecha. No la quiero ahora mismo. Tengo de sobra de la pistola por ahora. Y hay dos cajas más adelante, o sea... Ah, pues cojo yo esta. Joder. No te muevas. No corras. Mierda. Joder, no se quieren morir, macho. Venga, hombre, muérete ya. Y lo remato, por si acaso. A ver, una caja sí que me voy a coger. La otra que es más grande, yo creo, para ti. La que está más adelante, quiero decir. Ahora que hay un botón. Pulsar. Vale, coberturas. Coño, rubio, no te cruces. ¿Y las escaleras que han salido? Joder. Vamos, ya está ahí. Hostia, no joder, es que aún siguen los dos. Uno ahora queda. Mierda, obviamente rebotó para el lado que no. Hay un gracioso ahí que me está tirando flechas. Mierda, estoy subiendo par de escaleras. No le he dado. No. Aún sigue vivo. Joder, a la madre le parió. Y además se ha recargado mal sin querer. Pero bueno, nos está dando la espalda. Ya está. Vale, esto es lo contrario de los rivers, de la barca. Aguantan la de Dios. Esa munición para ti. Vale. Pero que en cuanto llegue. Que un revólver. Vale. Ah, no, pero eso es la plataforma que baja y hay munición básicamente infinita. No se acuerda. Sí, iba a decir, me parece que esto activaba vídeo y efectivamente. Esa caja va a aparecer siempre. Bueno, pues cógete todo lo que necesitas. Obviamente se habrá de esperar. No me queda munición. Vale, ya me he quedado sin... Coño, muy alto dispara eso. Ya ha vuelto. Y otra aquí. Voy a coger una ayuda. Es que este ascensor es mágico. Oye, la pregunta es, ¿no tendríamos que estarle dando a alguien a esto? No, porque creo que hay que matarlo todo. No, yo creo que hay que subir y tenéis que protegerme. Acabo de ver la palanca brillando y digo, a ver si... Bueno, la válvula. Pero es que así tiene mucho menos gracia. Mira, esto es. Pero subo con el poder de mi, hombría. Coja la munición, entonces que desaparezca. He cogido ya una. Porque al entrar el vídeo se va a acabar. Yo no puedo dejar esto de todas formas. Vale, ya está. Coja la. Y ahora sí, escenita con la reina. Y ahora sí, escenita con la reina. Y esto, claramente es una puerta reina. Bla, bla, bla. y por fin el general que tienen contra los candelabros en este juego no sé porque si lo piensas en el tercero candelabro también te lo cargas es verdad es verdad es verdad donde está el la leal hay cambió las armas y pues me ha salido los dos explosivos a mi lado de todas formas ya que no había forma de salvarme este jefe final es más final que el jefe final de este juego o sea ya en este juego no tiene jefe final, el jefe final te enfrentas en el cuarto en lugar de en el quinto porque esto es el jefe final por dios pues si yo le estoy metiendo escopetazos mientras no hace nada eh ya lo tengo comprobado y a cucarachas que brillan ala venga grana de tinta que me ha tirado esto está hecho una mierda eh no lo veo ¡cuidado con las estalactitas! ups, quedan regalitos del tejado está ahí detrás si, iba a tumbar una columna hacia donde? hacia mi, no puede ser de otra forma jaja hombre el pibe apunta bien o no son pikachus más brillantes todavía ay espera que esto es machacar el botón casi la lío sigue, sigue lúchala otra vez lúchala mierda, no quiere jajaja no hay huevos no hay huevos no hay huevos dios me ha dado un temble que macho al personaje hombre te ha caído te ha caído un una roca de pero me ha caído al lado es que no veas lo que se ha puesto a hacer el muy imbécil del personaje no, no, tinta tinta no veo venga ya está, voy a detrás de la cobertura donde está? en algún sitio hostia que mania te tiene, no? si macho, no me lo hacía todo el rato a mi y no me avisan ahora como antes que me sale Y para ver que te quiero atacar bueno ya la de tinta la he visto no las rocas del cielo no no oh no, oh no hijo puta que ahora me está aquí he tirado un pilar ah no, te lo tiro a ti este va para mi hey, 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 hey que crees que haces? pero termina y rajalo macho se ha quedado gilipollado ¿vídeo? y ya está ya? ha durado menos de lo que estés es que ese no se le va a morir ese se retira sí, ya lo sé que no se le va a morir pero pensaba que iba a durar un poco más una ronda más le hemos ganado tres luchas de 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 lancer nada más creo, o sea, tampoco ha sido tanto ya, pero estamos en normal y en estas tres cosas le he reventado pues al final bueno y ahora pues ahora hay que sentarse en ese sillón quizás no que no hay que intentar eh aquí hay un pasillo, yo voy a seguirlo estoy fuera y el negro y el rubio aquí mirando claro que sí, cojones espérate, no me acuerdo si el acto acaba aquí o después de los de la reina vamos a comprobarlo rápidamente eeeeh no lleguemos en el capítulo 6 pues será después de la reina tiene que ser después del vídeo que estoy a punto de activar o parece que no merece la pena intentarlo, vamos ah, ahora si no lo dice marcus no se activa la plataforma ahí está ah, que bien que correr a saco, 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 saco vamos la verdad es que muy rápido no corre eh no esperamos de nunca pero es que ahora me acabo de fijar es bastante llamativo son nuestro pasaporte hacia el exterior claro es que yo creo que eso aún es este acto pero la salida huir con los rivers este acto yo creo que no, yo creo que el principio del acto va a ser los rivers vamos a ver vamos a ver uh que hubiera salido algo, a lo mejor todavía es este acto hombre, ya se ha puesto a cargar y todo bueno pues ahora compraremos en un segundo porque aquí aún pone capítulo 6 aún pone oh, no me fijan los controles, pero bueno, no tiene mucho misterio estamos en distintos... estamos en distintos river no? si si ah mira, que conduzca el otro, yo me pongo en el en la torreta, ya está, sencillo no, aún lo manejo yo vale, yo lo hago todo aquí hombre, va en plan peloto automático, pero tú puedes hacer que esquive para la izquierda, para la derecha pero que dice que luego cuando me ponga a mirar para atrás se pone el mismo con el con la torreta ah, si, 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 si por eso digo que lo hace, que lo hago todo, el rubio está de adorno como siempre pyram jaja jajaja ¿no tenemos tiempo? son guías, sacaremos tiempo hagámoslo buen alter Blaze, Cole ahora démonos presa tienes uno ahí, Markus joder, caen como pepinos estos eh, es un, es un Giair a por el ah, ahí viene no, ya no está carmán está hasta jodido este hombre en cuanto nos vamos se muere antes aquí tenemos que disparar para atrás no todo el rato y ya está no se nos deja mirar para adelante pero no vale para nada joder con los cambios de cámara solo ha hecho pupita a veces parece que esto no disparará del poco ruido que hace la ametralladora ya la verdad es que le han nerfeo bastante el ruido esto le tiene que quedar poco me encanta que estoy disparando para atrás pero si me fijo en el personaje si me fijo en mi personaje el tío está sentado sin hacer nada o sea está mirando para adelante tranquilamente sentado y callado y creo que se gire y maniobre la torreta no que la torreta se mueva por arte de magia sola que no que con magia tiene mucho más gracia venga hombre no cancines para por ti siempre los cohetes tiene una mania fina ah no mira por hablar que alguien falla la torreta ya está no lo sé no ya volverá o sea es que a mí me ha pasado una cosa rara que estaba disparando a saco y en lugar de tener que enfriar la ametrallidad se hizo sola y ahora dispara ahora vale ahora se ha jodido pero vuelve no 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 por este river no tiene nada que ver con los que nos tocábamos antes en la camioneta esta madre mía por la gente no es un river no es una cosa más tocha reverse en lo que estamos nosotros esto me está en lo que luego en el tren no lo metieran como un jefe o algo así no se hace bastante que no por la campaña en tres que yo recuerde no salía este bicho vamos pero eso no es en la montura de la reina o algo así no sé es que para mí todas esas cosas son parecidas no sé si parecidas son a ver vale pregunta en qué capítulo estamos mientras tanto dom sigue mirando para delante sentado el gilipollas esto ya es el acto 5 ah de repente ya estamos en acto 5 sí 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 estamos en la montura estamos haciendo más o menos lo mismo pero eso es un acto que no tiene nada que ver la misión son dos datos distintos joder bueno pues nada la semana que viene ya concluimos el juego y la siguiente pasaremos a la conclusión de la saga con el 3 y ya está pues eso nos vemos la semana que viene gracias por mirar y espero que os haya gustado hasta luego vamos a ver